que tal chante bienvenidos a un nuevo video sobre sin tantos en el cual vamos a probar la combinación de glitter que justamente es el equipo de meliodas este gober verde el id antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal diosa y pues cuando van del rano de cuarto pues para aumentarnos un 10 por ciento las indicaciones ofensivas de los aliados y recordemos que anteriormente en el meta antes que venga no sé el es con el agua no aunque bueno con ovino es con el agua todavía sigue ese equipo solamente que han cambiado los hoy por esto no pero bueno anteriormente antes que llegue él no aquí en alitas porque aquí en alitas este bueno no cambió nada de por sí el equipo que se utilizaba era los pein go del verde el idiosa y de cuarto se llevaba a otro personaje no era van porque en ese tiempo no existía el band randarok pero otro sí o sí no me acuerdo pero no me acuerdo quién era pero de por sí era otro vale vamos a probar a meliodas evolucionado que recordemos que pues su primera cartita es escada a level 2 recarga orbes su segunda cartita es carga y encima da infectar y su última y se aumentó un 20 por ciento todas las estadísticas y además hace un daño en área y go del verde pues para rankear por si acaso no sé si en algún momento no llega no llega a pegar crítico por una go del verde pues aumentaremos los rangos de habilidades y así podemos cargar fácilmente las últimas y el idiosa pues para estar reviviendo y para estar protegiéndonos con el escudo y estar estuñando y rompiendo las bolas sinceramente con los stunts de el idiosa así que nada pasamos ahora sí con la primera partida primera partida y pues bueno contra diane contra el idiosa y contra los ve interesante es lo que esta vez no no iba a decir que va a atacar en área pero no 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 se ataca en área va a acabar últimamente con este este men creo que haré esto de acuerdo tiraré de un disolver de go del y tiraré un escudito de la idiosa de acuerdo si me voy a tirar una cara de la idiosa porque porque esa diane va a molestar demasiado sinceramente no le pegó crítico bien perfecto no esperaba mucho sinceramente que no le diga crítico anteriormente daba miedo cuando conocías esto conocías esto en el meta anterior que si le dieras y si le dieras un crítico la cagaste es porque posiblemente te voy a remontar la partida sinceramente porque algunos llevaban por ejemplo go del verde king azul y el los ven y después otros ya llevaban la combinación de go del verde el idiosa y pues bueno este el melio porque era un poco más jodida sinceramente que la combinación del king azul pero bueno interesante cuanto menos interesante podría cara al último y la verdad si tira todas las cartas aunque también podría hacer esto la verdad podría arranquear podría arranquear como ninguno me puede estudiar bueno aceptó la idiosa pero podría hacer esto fácilmente y atacar a la idiosa con esa cajita por aquí vale y ahí podría ahorrar me dos estos sinceramente vale le atacamos no lo matamos evidentemente porque no espera que lo iba a matar pero bueno perfecto muy buenos rancas en maravillosas cartitas que va a ser ahorita mismo va a ponerse el escudo de nuevo efectivamente y va a poder y va a atacarme a largo del verde vale aguanto un poquito más y me estunea los ve me estunea los ve puta madre vale me estunea los ve bueno tampoco era mi plan tirar ahorita mismo la última y sinceramente tampoco ahora mi plan mi plan era el siguiente hacer esto estudiar a la diana porque no creo que tiene postulita sinceramente y estudiar a la el idiosa y solamente quedaría los ve y bueno si los ve me llega a atacar pues no me importa porque no puedo en chotear y si me llega a guanchotear igualmente tengo revivir del idiosa así que nada más nada más sinceramente otra cartita de los vidos la partita otra cartita ufff ufff otra cartita de los ufff esto va a estar bueno esto va a estar muy bueno esto va a estar buenísimo encima con las estadísticas aumentadas y demás cositas un lo que se viene a tiramos esto tiramos esto ya pe que le caiga pe vamos a darle con todo vale última cd6 encima con muchísimas cartas 6 millones a la mierda por fin puede demostrar que la última pego huevo por fin que la primera vez lo que lo probé no salió tan bien o sea sacó sus dos millones pero ya espero algo mucho más sinceramente ahora sí que hemos sacado una muy buena cantidad de ahora sí que hemos sacado vale y me atacan el idioso que necesariamente no importa ya con una cartita doradita que creo que con esto ya es suficiente verdad a ver qué quiero con tu momento tengo ahorita mismo 41 mil nada más que el 20 por ciento ayuda muchísimo tiramos esto combinamos cartita y tiramos esto así que nada pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra equipo ulti rusha aparentemente verdad se convivencia purgatorio tu algo diría en el festival merece porque a todos hace seis verdad efectivamente y va a atacar este qué cagón creo que no sé si no se hiciera la mejor idea que hice esto ya que ya sé que lo hice a reves lo hice a reves ya lo sé pero bueno a ver es que siempre es que estoy diciendo se lo puede limpiar fácilmente porque solamente es mover una carta tirar dos veces la misma carta que era dos veces la carta de perforación y la carta así que tarje y ya se lo limpia ya sencillamente por ejemplo lo que va a hacer se va a limpiar y no sé por qué se puso postura pero bueno ves se limpió ya está ya sencillo uy por qué no me rompiste el escudo meliadas pochota madre y se le da más y ves y el escudo violaza porque tiene una carta ahora en área preparada pues no sé para hacer un buen daño pero no 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 me hizo daño a ver a ver espero un minuto el traigo llevaba arbus a traigo llevaba vos entonces nada no lo podía matar nada no podía matar es unido la diana pero igualmente sigo es sigo queriendo atacar al cual así que tan buena idea no es sinceramente y voy a hacer esto a ver ojalá que meliadas no tenga carta en área la verdad es el único que tiene carta en área o sea que bajan muchísimo se los viene o sea si hubiera dado crítico hubiera matado todo el hubiera matado lo hubiera matado a meliadas purgatorio ya estaba ya al tuego no porque tiene muchísima vida y tampoco la diane pero a los almirias de purgatorio si lo ha matado así o sí pero bueno esa última no va a pegar nada encima con el escudo bueno si pego lo suyo si pego lo suyo vale me ataca mi govuder ver o sumar ese golpe sí que dolió eh vale acúrate un poquito más aguanta 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 por favor bien bien perfecto tiraremos pues esto y lo que tirar este está molestando demasiado la verdad eh podría ser lo siguiente la verdad cuánto esta cosa dura podría hacer esto esto y esto vale según ojalá que salga bien vale esto debe bajar casi como el 10 por ciento de la máxima vaya la matamos sí o sí vale perfecto adiós hito adiós hito meliadas purgatorio perfecto y solamente tenemos última y toalco no puede hacer nada diane festivales estuneada la merlin verde si me puede quitar orbes porque encima lo que tiene un orbe más o sea se le combinó una cartita cual de la 2 el escudo o un quita orbe tiene dos cartas un quita orbe un quita orbe para no preocupa no tengo ni una carta de los bienes o si no mames le tocó doble le tocó doble vale tenemos lastimos para tener que su última y se hoy nada mal tenemos potencia de su última y de un acta pero por favor de verdad es lo malo de jugar con este equipo es que te quedas sin cartas de los veis no te quedas sin cartas de escano o de cualquier otro ya 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 no bueno no sean intentarse algo con esto pero creo que era esto por si acaso rankeamos una carta de disolver y un escudito doradito porque no parece que tengo que matarlo sí o sí en un rancat por favor un rancat y una carta en área vale ninguna de las 12 ninguna y tengo más cartas de disolver o sea tengo cartas para van para soportar eso sí tengo muchísimas cartas para soportar lo que me quita el escudo me quita el escudo sí o sí me quita ah no el escudo aguanta el truigo lo destruye no mames que el truigo pero más que la diane no mejora como veo más que la diane la diane bajo 35 mil el truigo bajo 45 mil jajaja what the fuck amigo como cajo como cojones bajo más como bajo más que un no nada eso no me eso eso no me entiendo la verdad no 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 entiendo no no entiendo y siempre íbamos crítico maravilloso vale perfecto última c6 y bueno estudiamos la tiene pues para que no tiene sus cositas bien raras como por ejemplo una postura ahora por favor de una carta en área porque todos están muertos ya se murió la diana todos están muertos excepto si no tengo una carta de los de una carta de los veis va ya está perfecto dirigido así que la gente pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno contra los ven contra meleos de van de luz contra meleos iba a decir contra van de luz y contra diana perfecto se le comió una cartita a los ven bien lo que vemos lo siguiente hacemos esto vamos con esto y vamos con todo no ni siquiera vez ni siquiera visiten y queda barbus bueno lógico que si o si lo lleve diana obviamente no pero bueno tiramos esto y una carta orada potente para perfecto no se van a curar ninguno de sus dos bien ya no nos apoya curar o bien no tengo ultimate vale a decir la tengo bien fregado y ojalá que el van atacan los peines ya que si lo atacan no lo podrá matar evidentemente no lo por agua y yo tiene en turno 1 peor aún con el idiosa un disolver una cartita level 2 argo der y una una marca quien si o si atacan con la carta de marca a no la carta a meliodas perfecto un ranqueo bien 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 y lo que con eso más que suficiente la verdad o sea tiramos este tiramos un rock at al propio meliodas a este mismo tiramos un disolver por si acaso y tiramos una cartita en área de infectar que encima es de carga y si va pega un huevo de críticos dale emilios maravilloso así que nada pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno contra maer contra ludo y contratar mire llevar a atlista de cuarto posiblemente si verdad si tiene una alta defensa si lleva atlista de cuarto lleva atlista en el cuarto vale esto se va a hacer un poco complicado la verdad no sé si rankear yo creo que la cae pero bueno ya que chucha ya creo que voy a guardarme los rancas me los voy a guardar no mames esa paciencia esta huevada como se nota eso paciencia vale cartitas interesantes me gusta me gusta me gustan tengo doble rancas en ningún momento barran que me las cartas con el escudo peor de aún creo que verán que era la idiosa sinceramente y subieron si no hubiera tirado ese escudo y aunque también un poquito el último y lo malo es si no puedo parar última encima rankeando porque no me darán las cartas a menos que haga esto y haga este esto y pueda así hacer algo la verdad pero claro él también se podría escudo pero se lo podría quitar la última y será capaz de matarlo no sé tú no sé no sé no sé si sea capaz la verdad es un equipo de arcas es un equipo de arcas con una defensa tremenda ahorita mismo y con ninguna carta y mano encima lo peor así que también no estamos no me puedo quitar la última obviamente va a atacarme con mael y no me puede matar encima si me matara tengo que revivir todavía y va a atacarme con ludo marcaré y si me pega atlítico bien y cuando no tengo ni una carta encima me pega atlítico por dios mío qué cartas tan malas no me tengo ni una buena cartita ni modo pe esto y una última c6 y a ver qué hacemos a ver dale un escudito level 2 y una última c6 dale milios dale dale one shot un perfecto bien solamente queda mael nomás ay no me jodas no 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 es lo que me mate con el escudo de lios aguanto con el escudo de lios aguanto sí con el escudo de lios aguanto lo que además el escudo impide ese daño leo verdad verdad no sí lo que sí la otra es lo que le he visto o viste otra cosa sí 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 impide le impide le impide daño porque si no fuera para el escudo me verá one shot y a todos es sí o sí pero bueno ahora tengo 60 por ciento de erupción de daño hacia toditos cosa que va a joder demasiado pero bueno haremos esto y haremos este esto tiramos una carta en área y se en se nota bastante se nota se nota bastante y el cli están ahí estuñadito y otra vez estuñadito encima tenemos para estuñar más y tenemos para estuñar aún más por dios mío cuántas cartitas pienso la marca la mancha solar ya se me va a ir lo bueno en la mancha se me va a ir hacemos esto otra vez es unión listán por favor no hagas absolutamente nada y haremos este esto le haremos un poquito más de daño más para que se muera ya en una ya dale de una partida más de una parte de una cartita más bien bien cuando es suficiente perfecto vale simplemente haremos esto ranqueamos matamos y atacamos con esto por si las dudas dale dale milídeos no más papá ahora sí se nota en ahora sí se nota demasiada esa diferencia así que de la gente ha recibido probando el equipo twitter con el equipo de lidiosa goder verde este los bien y de cuarto este van de randar o pues para ayudarnos un 10 por ciento si no es un vídeo de una y suscríbete se acopó muchísimo al canal y nada hablamos